Irene Montero, la ministra de Igualdad, no deja de sorprendernos cada semana con sus declaraciones. Este mismo jueves ha sido preguntada en el Congreso de los Diputados por la ocupación ilegal en España. Y lejos de condenarla, prácticamente la ha defendido. De hecho, asegura que es un problema inventado y culpa a los propietarios y empresas por poner alquileres muy elevados. Yo creo que el problema de la vivienda tiene que ver con los precios abusivos de los alquileres y también con las subidas abusivas de las hipotecas que se pueden producir para muchas familias. El problema de la ocupación es un problema inventado, es una agenda de la derecha y creo, como ayer decía Rafa Mayoral, que cuando compramos la agenda de la derecha, al final gana la derecha. Creo que lo que hay que hacer, porque es lo que responde a los problemas de nuestro país, es garantizar que no hay subidas abusivas de los alquileres y que somos capaces de hacer que a las familias no les suban las hipotecas 200 euros, 300 euros, que es algo que ahora mismo tiene que ser una prioridad porque va a serlo para la mayoría de las familias en nuestro país. Mientras ella decía estas palabras, tras venir de su chalet con seguridad pagada por todos los españoles, en Telecinco, Antena 3 o Telemadrid se podía ver a varias ciudadanas llorando desesperadas en cámara, asegurando que ya no saben qué hacer porque les han quitado su única vivienda y están viviendo de alquiler. Que tienen miedo y que las leyes españolas protegen a los delincuentes. Una auténtica vergüenza que el gobierno de Sánchez no parece querer resolver, por algún interés que todavía no hemos descubierto. Creo que si viviéramos en el infierno, angustiaos, acabaos, no se puede explicar, ya no sé a quién decirle o qué tengo que hacer o qué decisión tenemos que tomar o qué. Es que no sabemos, angustiaos, no podemos vivir, no puedo decirle nada más porque me pondría a llorar como siempre que salgo. No, es que no puedo, es que no podemos, es que no podemos. Ahora mismo acaban de apedrear a sus compañeros, apedrearlos. Aquí hay un señor que también le cogieron por el cuello y le robaron. La mujer de este muchacho, atemorizada, no puede salir. Vergonzoso, ahora mismo nos están mirando por los cristales del portal. A ver quién tiene luego valor de salir, dígame quién tiene valor. Hay un policía que venga todos los días a buscarme a mí para ir a comprar el pan o tengo que tirar de mis vecinos que los tengo de criados para mí. ¿Es normal que me diga alguien si es normal? No, no puedes abrir las ventanas. Exactamente, y no podemos abrir las ventanas porque no podemos abrir las ventanas. Estamos como en la cárcel, ya está peor que en la cárcel. Ya es que no sé qué decirle, no sé qué decirle porque estamos todos angustiados y lo estamos pasando francamente mal. Y así ocho años de mi vida, ¿a qué esperan para hacer algo? ¿A qué esperan que nos maten o morirnos de asco? No lo sé, no lo sé a qué esperar. ¿O qué quieren, que nos quitemos nosotros mismos la vida para que no nos lo quiten los demás? No lo sé. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.